El fin de semana se realizó el UFC Five Night Minneapolis, teniendo como enfrentamiento principal el de Francis Ganao contra Junior Dos Santos. Y empezando con las preliminares, Junior Albini inicia la noche con el pie izquierdo al perder en el primer round contra Maurice Green. El brasileño intentó minimizar el ataque de su oponente con un clinch, pero ello no fue suficiente para que Green desistiera, otorgando de esta manera el golpe final para su victoria. Con todo esto, Maurice ha logrado mejorar su récord de ocho triunfos, mientras que Junior ha sumado su cuarta derrota en el ring, que probablemente sea la razón principal del fin de su estaría en la UFC.